¿Qué es el libro de Daniel? Que los judíos estaban siendo duramente oprimidos y perseguidos, exhorta a mantenerse fieles a Dios a través de sueños y visiones proféticas y predice que llegará el día en que Dios acabará con la dominación de los paganos e Israel conseguirá su libertad e independencia. Bueno, un poco así por ahí la idea, ¿no? Bueno, ¿quién es Daniel que vemos? Daniel es una… la finalidad del libro quiere alentar a sus compatriotas perseguidos por antiguos capifanes y confirmarlos en la fidelidad. Este cuenta en el capítulo 1 al 6, tradiciones populares sobre un joven Daniel en Babilonia. ¿Cuál es esa tradición popular? Dice que Daniel no quiso comer o contaminarse con las comidas de los asirios, de los dominadores. Y a pesar de que él fue elegido para estar en el palacio y ser los camareros o de servicio, y eran bien tratados, bien alimentados, él no quiso con sus compañeros. Entonces, y Dios los protegió. Incluso los pusieron en el lago de los leones, pero Dios los protegió, incluso mandando un ángel ahí. Eran tres los que estaban en el horno de los leones, del horno de fuego, y ahí aparecen cuatro, todos muy contentos en medio del fuego. Es la historia que podemos ver en el libro de Daniel. Otro elemento, Daniel interpreta el sueño de la estatua, el sueño de 2, 1, 4. ¿Cuál es este sueño? El misterio que el rey quiere saber es el siguiente. Oh rey, los pensamientos que perturban tus sueños son estos. A mí se me ha revelado este secreto, no porque tengo una sabiduría superior a la de los mortales, sino con el fin de que todos conozcan la interpretación de tu sueño. Aquí viene cuál era el sueño. Tú veías un estatua enorme, de extraordinario brillo y aspecto terrible que se levantaba delante de ti. Tú estabas mirando la estatua cuando de repente una piedra se desprendió sin haber sido lanzada por ninguna mano y vino a chocar contra los pies de bar, de hierro y los de la estatua, haciéndola pedazos. Entonces todo a la vez quedó como polvo, el hierro, la losa, el bronce, la plata y el oro, como capotillo de la cosecha y el viento se lo llevó sin que quedara rastro. En cuanto a la piedra que chocó con la estatua, se convirtió en un cerro muy grande que llenó a toda la tierra. Tal fue tu sueño. Ahora te voy a explicar. Bueno, a ti Dios te ha hecho soberano, pero dice, significa que este reino va a ser dividido y que será en parte fuerte y en parte débil. Será unido a la persona de su rey. También este reino Dios te ha revelado. El Dios grande te ha revelado lo que ha de venir. No es cierto, este fue tu sueño. Entonces puedes estar seguro de la explicación. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se arrodilló delante de Daniel y ordenó que le ofreciera un regalo. El rey dijo a Daniel, verdaderamente, el Dios de ustedes es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Bueno, eso es un poco. La explicación que se pone aquí es que estos reyes del mundo, como todos los imperios, todos los gobiernos grandes que han habido en el mundo, caerán en base a qué, dice, de repente una piedra se desprendió sin haber sido lanzada por ninguna mano y vino a chocar, es decir, una piedra lanzada y cae a los pies y rompiendo los pies rompe todo completamente. Esto es interpretado siempre como los reinos, por decir, de Nabucodonosor, también los reinos de los romanos, los reinos de Alejandro Magno, los reinos de Napoleón, reinos que han habido, hasta Hitler y todos los demás han pasado. Y el imperio, la fe de Dios, que es como esta piedra, dice, vino a chocar contra los pies del hierro y haciéndola pedazos. Entonces, todo a la vez se deshizo sin que quedara rastro. En cuanto a la piedra que chocó con la estatua, se convirtió en un cerro muy grande que llenó toda la tierra. Esto un poquito para indicar que la fe cristiana se ha de crecer, la fe que se tenía, la fe judía en todo caso iba a crecer, y por eso tenemos esta historia tan grande. Otro de los sueños. Otro sueño que aparece en el libro de Daniel es el banquete de Baltasar Bel-Zahar. ¿Qué sucede? El rey Bel-Zahar invitó a un gran banquete a sus dignatarios y se juntaron mucho. El rey tomó hasta emborracharse. El rey, animado por el vino, mandó que le trajesan los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había robado del templo, es decir, de la casa de Dios en Jerusalén, para que bebieran en ellos. Se los trajeron y bebieron en ellos, el rey y sus dignatarios, mujeres concubinas, tomaron vino, brindaron. De repente aparecieron dedos de una mano que escribía en el estuco de la pared, el palacio, y lo que escribía ahí eran tres palabras. Este, Mane, Tekel, Fares. Y hizo, buscó quien explicara y solamente Daniel pudo descifrar. Y Daniel dice, este es el significado. Mene, o sea, medido, ha sido medido tu reino y te ha puesto fin tu reino. Parsin, partido tu reino, ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Después, y entonces, Belsar ordenó que le pusieran un vestido, este Tekel, Fares, ¿no? Dice, este es su significado. Dice, entonces Belsar ordenó que le pusieran un vestido de rojo, color reservado para el rey, y un collar de oro, e hizo proclamar que le asignaran un puesto en el reino. Pero aquella misma noche, Belsar, rey de los caldeos, fue asesinado y recibió el reino Darío, el Medo, que tenía 62 años. Entonces, aquí viene un poco la enseñanza. Este hombre, Baltasar Belsar, profana los vasos sagrados que Nabucodonosor había robado de Jerusalén. Y vemos cómo, por la profanación, por este acontecimiento así grave de lo sagrado, pues Dios lo castiga. Y dice, esa misma noche, aquella misma noche, Belsar, rey de los caldeos, fue asesinado. O sea, terminó como un castigo final. Es otra enseñanza bastante fuerte para nosotros respecto a tener cuidado de las cosas sagradas, del templo y los vasos sagrados. Otra enseñanza importante que vemos acá está en la parte tercera, en el capítulo 13, la historia de la casta Susana. Capítulo 13 nos enseña, nos dice, la historia de Susana, ustedes pueden leerla también, es muy tierna. Sucede que Susana era una dama muy noble, muy buena, correcta. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Gilquías, etc. Era muy bella y hermosa y hermosa y temerosa de Dios. Sus padres eran justos, etc. En aquel año habían sido nombrados jueces, dos ancianos escogidos entre el templo. Los ancianos que hacían de jueces, venían a menudo a casa de Joaquín y todos que tenían algún pleito se dirigían a ellos. Cuando a mediodía ya todo el mundo se había retirado, Susana iba a pasear por el jardín de su marido. Los dos ancianos que la veían ir a pasear todos los días, empezaron a desearla. Perdieron la cabeza y quisieron abusar de ella. Fueron ahí y la obligaron, pero ella dijo, no, no puedo hacer, no puedo consentir en esto. Y entonces más bien pegó grito y más bien hizo traer a las empleadas. Los ancianos gritaron también y dijeron que Susana la habían visto con un muchacho que estaba adulterando, que estaba pecando. Contaron la historia y toda la gente creyeron precisamente porque esos eran viejos, eran jueces, eran autoridades. A la mañana siguiente, cuando el pueblo se reunió en casa de Joaquín, su marido, llegaron allá los ancianos y ahí testimoniaron. Y por lo tanto todos se extrañaron, pero no hubo caso que de acuerdo a la ley, aquellas personas que adulteraban tenían que ser también castigadas, apedreadas. La asamblea los creyó a ellos, ya que eran ancianos y jueces, y la condenaron a muerte. Entonces Susana exclamó con voz fuerte. Y aquí viene lo importante. Comenzó en su momento de desesperación, cuando es condenada a muerte, ella clama a Dios. Dice, oh Dios eterno, que conoces los secretos que todos lo sabes, antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio. Mira que voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha planeado contra ti. Bueno, el Señor, dice la Biblia aquí, escuchó su voz y cuando la llevaban a la muerte, Dios despertó. Despertó el espíritu en un joven llamado Daniel, y él gritó, digo, ¿qué significa todo esto? Entonces dijeron, a ver, esto no es verdad. Él de pie en medio de ellos dijo, tan torpes son hijos de Israel, que condenan sin averiguar y sin evidencia a una hija de nuestro pueblo, vuelvan al tribunal. Y entonces hizo traer a los dos jueces, a los dos viejos, y entonces le dice a los, separen, les dijo, separen los lejos a uno del otro, yo los interrogaré. Una vez que los separaron, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo, envejecido en la maldad, ahora vas a pagar los crímenes de tu vida pasada. Así pues, si tú lo has visto, tú has visto, dinos debajo de qué árbol los viste entretenerse juntos a Susana y a ese joven. Este viejo dijo, bajo una acacia. Daniel contestó, verdaderamente te has condenado con esa mentira, pues ya el ángel de Dios ha recibido de él la sentencia y viene a partirte de por medio. Esto está en el capítulo 13. Entonces, después que despidió a este, Daniel mandó traer al otro y le dijo, raza de Canaán, no de Judá. La hermosura te ha hechizado y la pasión corrompió tu corazón. Así tratabas a las mujeres de Israel, pero una hija de Judá no soportó la maldad tuya. Dijo Daniel, ¿bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió, bajo una encina, no bajo una acacia, como dijo el otro. Dijo Daniel, tú también has mentido para mal tuyo. El ángel del Señor ya está esperando espada en mano para partirte de por medio y acabar con ustedes. Entonces, toda la asamblea esclavo en alta voz, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en Dios. Entonces, efectivamente, luego se levantaron contra los dos ancianos que Daniel convenció de falso testimonio. Les dieron muerte para cumplir la ley de Moisés porque habían calumniado y habían mentido y habían hecho falso testimonio. Gilquías y su esposa dieron gracias a Dios por su hija Susana, lo mismo que su marido. Entonces, Daniel fue grande a los ojos del pueblo. Hermanos, la enseñanza que pone aquí en este capítulo 13, ustedes leanlo también, está en el capítulo 13, como por una parte los que mienten, los que calumnian, Dios los castiga también severamente. Y mucho más cuando realmente aquí hacen condenar a una persona así injustamente. Y aquí también, como Dios salva a las personas que en su oración y desesperación claman a Dios. Entonces, este, hermanos, el libro de Daniel es muy bonito, vean, pero leanlo ustedes, son 13 capítulos muy bonitos. Que el Señor les ilumine, hermanos. Sigamos nuestra reflexión siguiendo los textos de la Biblia. Paz y bien. Gracias. 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 Gracias.